Ya vamos a cumplir ocho años en Trinidad y Tobago Fue un reto, no fue fácil Nunca me imaginé que Dios me iba a poner a predicar en inglés Una vez en un retiro estábamos Cuando me congregaba en la otra iglesia Fuimos a un retiro que hacíamos con los líderes De tres días de ayuno Y en uno de esos días de ayuno yo estaba solo por allá Y el Señor me quebrantó de rodillas Y me llegaron unas cosas, unos pensamientos A mi mente, a mi corazón Que yo iba a hablar, a predicar en inglés Hace años, hace como no sé unos 15 años atrás Y la verdad hermano yo no, que iba a creer eso Nunca Y bueno las circunstancias, todo lo que pasó Tuve que pasarme a la iglesia del hermano Samuel David Mejía Y allá pues el hermano Samuel David Mejía Me motivó a estudiar inglés Entré a estudiar en un instituto dos años Trabajando duro, estudiando cuatro horas diarias Y cuando ya terminé mis estudios El hermano Samuel ya había hablado Para enviarnos a nosotros, amén Y cuando él me dijo Hay una necesidad en Trinidad y Tobago Y yo pensé en ustedes, si ustedes son la pareja Yo le dije al hermano Samuel No, yo la verdad no sé Fue una sorpresa, es como llegarle a cualquier hermano Y decirle váyase para Trinidad y Tobago Si me entiende, es algo que me sorprendió Porque usted sabe que los llamados misioneros La persona siente ese llamado Llora, se quebranta, pasa adelante Anda con una carga que no puede Hasta que se descarga en el Señor Bueno envíame a mí A mí no me pasó eso, amén Yo le dije al hermano Samuel No, mande a otro Mi inglés no es muy bueno Y es la verdad Y todavía lo confieso No es un inglés bueno, amén Esto Y hermano Samuel dijo Estoy convencido que Dios me habló Y me dijo que era usted Ya es su problema Y hermano después de eso Yo no tuve paz Pasaron los días hermano Y entré con una carga dura Hasta que le dije al hermano Samuel Amén Yo dije a mi esposa Hagámoslo por obediencia Porque desobedecer al Señor es duro Amén Y entonces empezamos el proceso De papeleo Enviar papeles y todo eso Para el permiso Con el gobierno Y un día festivo El Señor me permitió Tener una visión Y en esa visión Yo llegaba con las maletas Con mi esposa A Trinidad y Tobago Y en esa visión Vimos dos demonios Que nos estaban esperando En Trinidad y Tobago Que bendición Hermanos Y yo le dije Ese día a mi esposa Ya el Señor Me confirmó Nos vamos para Trinidad y Tobago Pero todavía no ha salido El permiso mi amor O sea todavía No hemos Estamos esperando Que nos envíen el permiso Ya el Señor me dijo Que nos íbamos Para Trinidad y Tobago Eso fue una mañana Ese es el lunes festivo Nos fuimos a caminar A un parque Regresamos como a las 5 de la tarde Prendí el computador Y fui al correo electrónico A revisarlo Y la hermana Que estaba en los papeleos De Trinidad y Tobago Me dijo Pastor Ya me estaban diciendo Pastor Desde allá De Trinidad y Tobago Me dijo Pastor Hoy me acabaron De dar el permiso Para que usted se venga Para Trinidad y Tobago Entonces yo Dije a mi esposa Dios está en el asunto Amén Y para sorpresa Nos fuimos Cuando llegamos al aeropuerto Habían dos personas Que nos vinieron a recibir Y eran los que estaban A cargo de la iglesia Con el tiempo supimos Que eran dos demonios Amén hermanos Tremendo Eso fue una experiencia grande Ese hombre Era un demonio Era un demonio Completo Nosotros recibimos Apenas cuatro personas Ese hombre Que fue a recogernos Era el esposo De la persona Que estaba a cargo Pero Allá se mueve La brujería Se mueve La hechicería Amén Se mueve El espiritismo De una forma Terrible El cristianismo Allá no es igual Acá hermanos Es un cristianismo Pues Desafortunadamente Tengo que decirlo No lo quiero Trineto de Agos Es un país muy lindo La gente es muy linda Pero la decadencia espiritual Ha abarcado muchas iglesias Y esto Usted sabe El evangelio llegó Aquí el pentecostalismo Llegó así como Nuestra obra Tiene 60 años Pero por supuesto El pentecostalismo Llegó más antes Pero allá Llegó recientemente Cuando El movimiento Pentecostal De la calle Susa Se exparció En el mundo Llevando misioneros Hace más de Cien y pico De años Llegó En esos mismos años Llegó a Trinidad y Tobago Entonces Usted se puede dar cuenta Que el decaimiento espiritual Es bastante Amén Bueno el hombre Dios Allá yo vi muertes Hermanos De gente Que nos atacó Y Dios las cortó Amén Para resumirles Nuestro testimonio Son 8 años Ha sido un proceso De luchas De todo Pero Dios nos ha dado Una victoria grande Amén Ya hay una congregación Por la gracia de Dios No teníamos congregación No teníamos nada Hermanos Llegamos Prácticamente A hacer una obra Misionera No conocíamos bien El idioma Yo estudié Dos años El inglés Cuando llegué allá Me tocó A ajustarme Al acento De ellos Porque Para ellos El acento americano Es un acento malo El americano La nativo Que habla con ellos Tiene problemas Y así Viceversa En viceversa Entonces Podrán notar Mi esposa La segunda noche Empezó a llorar Y a decir Allá en la habitación Me quiero devolver Para Colombia Yo no les entiendo A ellos Y es difícil Por la gracia de Dios Mi esposa Predica en inglés Por la gracia de Dios Al día de hoy Me nació una hija Tiene seis años Ella es bilingüe Habla los dos idiomas El español Lo habla un poco Feí De enredado Mezcla español Inglés Dice Por decir Mami Yo quiero un popi Yo quiero Yo quiero Llevar el popi Al pet Al vet Entonces quiero llevar El perrito A la veterinaria Son cosas así Combina el español Con el inglés Amén Pero Esa es su tierra La tierra de ella Y pronto será la nuestra Aplicamos para residencia Tenemos cita En noviembre Con la ayuda de Dios Rogamos sus oraciones No queremos salir De Trinidad Amamos ese país Amamos la gente No ha sido fácil Aprende uno a tener Mucha paciencia Esta iglesia es Grandísima hermanos En comparación A lo que nosotros Pastoreamos Si esto es grande Mi esposa dijo Pequeña No Yo sé el valor De un alma Cuando uno está Por allá hermano Que es concebir Un hijo espiritual Igual que uno físico Hermano Una gestación De nueve meses Por uno solo Amén Y eso Hay que cuidarlo Que no se nos muera Amén hermanos Amén Eso no es fácil Y no es que no estemos Ayunando No es que no estemos Orando No es que no estemos Predicando Allá Dios lo exprime Uno Lo aparta Totalmente Amén Y uno ore Ayune Predique Estudie la Biblia Cero entretenimiento Cero Hermano Y aún así Hermanos Los corazones Son duros No es fácil Si Ya uno ha aprendido Usted sabe Lo que es ayunar Y orar Por preparar Un mensaje Para que No me venga La congregación Me vengan apenas cuatro Algunas personas Se desanimarían Y saldrían corriendo Pero mi motivación No es el grupo de gente Sego Lo digo de todo corazón Mi motivación Es que Dios Me tiene allá Y que Dios Es el que me ha guardado Y me ha mantenido Amén Para mí eso es lo más importante Así no vengan multitudes De gente Lo importante es que Dios Está conmigo Que si me salgo De su perfecta voluntad Es un desastre Para mi vida Amén ¿Cuántos adoramos al Señor? Muy contentos De estar con ustedes Mi esposa tal vez O mi tío Pero El asunto Del problema De mi esposa Allá mismo En Trinidad Se lo dijeron Que debe tener Mucho cuidado Porque Si se descuida Se puede desarrollar Un cáncer En la sangre Entonces Tienen que hacerle Un examen De médula espinal Si es necesario Para saber Por qué Los niveles de ferritina No suben Por qué La sangre no absorbe El hierro Amén Porque el hueso No está produciendo Sangre sana Creo que usted Algunos me van a entender Amén Por eso la apariencia Física de ella Es delgada Amén No es que no coma Ella come Amén Si no mírenme a mí Amén Bendito sea Pero esa es la situación Amén hermanos Yo le dije a mi esposa No usted se tiene que ir Para Trinidad Y es más Yo le dije Usted se va Yo no quería venir Porque no quería Dejar sola la iglesia ¿Cómo? Para Colombia De Trinidad para Colombia Amén Amén Y esto Pero Dios Así lo permitió Y aquí estamos Amén hermanos Aspiramos que Esto se resuelva Lo más pronto posible Porque mi hija Entra la segunda semana De septiembre Y tenemos que estar allá Al frente de la iglesia Amén Y ayudo Les pido sus oraciones Porque nos dieron Una visa Y un permiso Hasta el 31 De octubre Hemos Las situaciones duras Cada seis meses Era una pelea Para que no me sacaran Del país Tenía que ir a inmigración Las colas largas Someterse a lo que Digan los oficiales Traiga papeles Hay veces yo llegaba Tan desanimado Que decía mi esposa Lo único que falta Que me pidan Es el registro De nacimiento Del perro Del vecino Porque eso me pedían De todo Y yo le llevaba Todos los papeles Y hasta humillaciones Hermano Eso es terrible Y uno tiene Allá uno aprende A tener paciencia Agachar la cabeza Aquí uno en Santander Es muy como atravesado No que No que No allá Calladito No es su país Amén Ok Señor Ah bueno Que bendición Hermano Y créame Que esa situación Lo pone a uno A mi personalmente No yo lo digo Hermano Porque Yo vivía acá Soy de Norte De Santander Y ustedes Me conocieron Como líder De pronto Ustedes Puedan tener Esa imagen De ese líder Atravesado Porque aquí Somos atravesados Pero allá Hermano Ese atravesado Se lo saca El Señor A uno Seguro hermanos Cuántos Alabamos Al Señor Amén Entonces Hay que mandar Algunos Para allá Ay bendito Sea Jesús Sé que algunos Lo hacen Por supervivencia Pero Dios nos ha ayudado Amén hermanos Y no No me querían Dar visa Desde el año Pasado Desde agosto Yendo Cada mes Nada ¿Por qué Tocaba ir a sacar Visa? Porque si Lo hago Como ilegal Me pueden Echar preso Me llevan a la cárcel Y me pueden Deportar Han habido muchos casos Y en esos Allá La ley Es seria Amén En ese país La prostitución Es carcelable O sea Las mujeres Que van de Venezuela De Colombia A prostituirse Hay muchas En la cárcel Allá es prohibido La prostitución Amén Un hermano Que fue De los llanos A estudiar inglés Hace poco Se lo llevaron A una estación De policía Casi lo iban a llevar Preso Por un simple papel Un recibo De la casa Donde se estaba quedando Porque la La dueña del instituto Inglés Quedó de dárselo Y nunca se lo dio A lo último El oficial Desconfió de él Porque Colombia Es Colombia Amén hermanos Desafortunadamente El colombiano Es muy Rechazado Amén En el exterior Se lo llevaron Allá al puesto De policía Y fue que La profesora Le tocó Ir allá A decirle Él es un estudiante Mire No está haciendo Nada malo Aquí solamente Vino por un mes Imagínense Entonces el oficial Tenía un mes Y una semana El oficial Le dijo No Se me va El martes Pero el tiquete Está para el sábado No se va El martes Y ya Y a ellos No hay que discutir A ellos Toca decirle Ok Si Para que le vaya bien Porque si usted dice Le lleva la contraria A ellos Amén hermanos Le va mal Amén Queda atravesado Amén Entonces Entonces esto No nos estaban Dando visa ¿Por qué? Porque nuestra situación Era difícil ¿Cuál es nuestra situación? Que el misionero En Trinidad y Tobago El ministerio de seguridad Da un permiso Para el misionero Por tres años Apenas A mí me lo dieron Por tres años Desde 2007 Hasta el 2010 Terminando El 2010 31 de diciembre El 2010 Dios le dio Sábado y el hermano Samuel Y le dijo Me dijo Antes de De diciembre Eso me lo dijo Como en julio Dijo Hijo Tiene que Meterse A usted Estudiar En Trinidad y Tobago Para que no lo saquen Ahora en diciembre Entonces Hermano Samuel Me dijo Me dio los contactos Hay una escuela De teología Entra a estudiar Teología Yo era uno De los que decía Teolocos Y todas esas cosas Y me burlaba De la teología Etcétera Y me daba hasta miedo Eso Si por cambio De la doctrina Lo que creemos Usted lo sabe Pero me tocó Y Y entré a estudiar Y cuando llegué Después de que se cumplió El permiso A renovar visa Los oficiales Me dijeron Usted no puede estar aquí Usted tiene que salir Del país Pero yo le dije Yo no vengo a renovar Visa misionera Yo vengo A sacar visa Estudiantil Porque soy un estudiante Y el hombre Se quedó mirando Y se dijo Espéreme Y consulto Y consultó Con los jefes Hermano Y pasamos Por la gracia de Dios Nos dieron visa Estudiantil De ahí se inició El proceso Cada seis meses Eso era difícil Hermano Porque cada oficial Que recibía Nuestro caso Era una papa caliente Eso es contra la ley Podríamos decirlo Él tiene que salir Del país Pero la escuela Teológica Dios me dio gracia Con el principal Que es el director Y él escribía Siempre cartas Que él estaba Respondiendo por mí Y es una escuela Una de las mejores Escuelas del Caribe Por la gracia de Dios Entonces Eso le dio peso Dios Ha sido tan misericordioso Que Bueno Ya pasaron cinco años Pude hacer dos carreras Para poder seguir Amén hermanos Ya hice dos carreras Y yo le dije a mi esposa Y le dije Hermano Samuel Yo no quiero hacer Más carreras Ya Yo no quiero correr Por allá Yo quiero servirle al Señor Amén hermanos Y esto Pero el año pasado No me quisieron dar visa Dios es testigo Me estaban sacando Del país Del año pasado Estuve sin visa Por varios meses Pero No ilegal Porque Tenía un Documento Donde registraba Que yo había aplicado Para visa Amén Me dieron Hace como tres meses Casi me sacan Porque los oficiales Tres oficiales Me metieron en una oficina Y empezaron a Como Investigar No investigarme Porque yo ya saben mi caso Pero Psicología Como para Echarme del país Usted no puede estar En este país Usted está ilegal Usted Y Emma me dijeron Usted es pastor Si yo le hubiera dicho Que Y yo le dije Si soy pastor No lo niego Yo no miento Porque soy pastor Pero si yo hubiera dicho Que yo estaba pastoreando En una iglesia Me hubieran echado a la cárcel Esa es la verdad Les soy sincero Como Yo Dios me dio gracias Sin mentir Amén Y tuve En ese momento Se me vino el santandereano Amén hermanos Pero para defender Mis derechos Con mucha prudencia Yo apelé A mis estudios Yo le dije A él A los dos A los tres oficiales Yo le dije Yo no niego Yo soy pastor Y predico acá En Trinidad y Tobago Le dije yo así Es más Tengo lo que ustedes Consideran Discúlpame Outreaches En español Serían campos blancos Pero es un término Outreaches Es un término conocido En todas las iglesias Sean De otras denominaciones Y musulmanes Indúes Outreaches Es un campo blanco Que no es iglesia Y realmente Realmente nuestra iglesia Es considerada Como un campo blanco Para que lo entiendan Amén Y yo le dije Mire Yo estoy predicando ¿Por qué lo hago? Porque en la carrera Que estoy haciendo Teología Me piden Un rural Un internship Y eso no es mentira Es cierto Me lo piden Pero a mí me lo pidieron Para que yo estuviese Sujeto a pastores Pero como yo soy pastor Entonces tendría que ir A otras iglesias Estar predicando Con otros pastores Pero yo fui franco Con la directiva En la escuela Les dije No puedo No Y la verdad No quería mezclarme Con ellos Ustedes lo saben Amén Entonces Claro Hay dan ofrendas Eso sí Pero Dios sabe Que hemos tratado De mantener Nuestra posición doctrinal Nuestra línea Amén Y el testimonio Entonces yo Con autoridad Ahora sí entendí Yo ese mismo día Porque yo le hablé Con autoridad Le dije Yo no estoy yendo De iglesia En iglesia Predicando Y buscando dinero Yo le dije así Si yo predico En campos blancos Lo hago Sin ese objetivo Porque ellos querían Era eso Que yo les dijera Que yo estoy trabajando Haciendo dinero Ahí en Trinidad Y la verdad Yo no estoy haciendo dinero En Trinidad Porque las entradas Económicas no alcanzan Amén Pagamos dos arriendos Amén Y nuestra alimentación Y allá El costo de vida Es muy alto Amén Hermanos Ellos Me sacaron De la oficina Y me dijeron Venga Dentro de un mes Fuimos Al mes Y se sacó La larga Que toca ir Desde las 5 de la mañana Lo atienden Como hasta las 10 de la mañana Eso es Un proceso duro Amén Y ya cuando entré Yo le dije Esto mira Tengo cita para hoy Y otros oficiales Me dijeron ¿Quién le dio esa cita? Yo le dije Bueno Tres oficiales Que están adelante Mira ahí está el papel Dijo lo siento Lo siento pero Ese no es mi problema Nadie tiene cita Esta semana Entonces gente Con mi esposa Nos engañaron Era una papa caliente Ellos no querían ser responsables Y yo los entiendo Porque si ellos Me dan a mi visa Ellos tienen que responder Ante la autoridad Si hay alguna investigación O si descubren algo Y ellos son los responsables Amén Entonces ellos No quisieron comprometerse Ya nosotros Habíamos orado Yo ya había pedido oración Por todos lados Y esta señora Que me atendió Que dijo que lo siento Que lo engañaron Que eso no era su responsabilidad Me dijo Yo lo voy a ayudar Venga la otra semana Y me dio cita Cuando yo llego La semana siguiente Ella me dijo Muéstreme sus papeles Y ella vio La carta de Pau Y Pau es la organización Pentecostal Assembly of West Indies School of Theology Y Bueno ¿Cómo lo diría yo? Las asambleas pentecostales Y la escuela de teología Del West Indies ¿Cómo lo traduce amor? Bueno Eso no tiene traducción West Indies Es la ubicación Amén Ella vio la carta Y dijo 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 Ah usted está en Pau Ay usted ya se gradúa Que bueno Dijo así Llamó a un oficial Le dijo Mire con este papel Atiéndamelo a él Denle prioridad a él Por este papel Oh gloria a Dios Amén Y bueno Nos dieron visa Hasta el 31 de octubre Yo luché Y le dije a la señora Que me está ayudando ¿Por qué no me dan visa Hasta el 31 Hasta el 20 y pico de diciembre? ¿Por qué? Porque cuando La señora me revisó los papeles Me dio una visa temporal De dos semanas Y yo dije Con esa visa temporal Nos vamos con mi esposa Al ministerio de seguridad Para poder aplicar Para residencia Y allá llegamos Y nos dieron cita Para noviembre Dijeron Sí claro Ustedes pueden aplicar Su hija tiene seis años Claro Usted tiene forma de probar Que usted ha dado cinco años Acá legal Yo le dije Sí Y amén Amén Entonces Pero la visa me le dio Hasta el 31 de octubre ¿Yo qué hago? El 24 Tengo la cita Amén Yo le dije a la señora Que me estaba ayudando La última vez Que me puso el sello Le dije Señor Mire disculpe ¿Habrá alguna posibilidad De que usted me diera una visa Hasta diciembre? Dígame ¿Qué precio hay que pagar? Yo pago lo que sea ¿Qué vuelta hay que hacer? Yo hago lo que sea ¿Para qué me una visa Hasta diciembre? Y de ahí en adelante Pues yo salgo del país Porque allá toca decir A mí A mí me dieron visa Con la amenaza Se cumple la visa Se sale del país ¿Cierto? Y no solamente con la palabra Con un documento Escrito Amén Y soy pastor Soy hijo de Dios Yo no puedo mentir Amén Al menos a salir A otro país A otra isla Y volver Pero yo dije Salgo Salgo Amén Eso no es mentira Amén hermanos Salir Sí Salir Yo he planeado De pronto curazado Que es más cerca Más económico Pero entonces La señora me dijo No le podemos dar visa Déjame hablar Consultó con otros Adentro Y dijeron No El 31 de octubre Usted tiene que salir del país Amén De este año Por eso fue que pudimos salir Con mi esposa Por la de la salud De lo contrario No habíamos podido salir Si saliéramos Sin visa No nos dejan entrar Para afuera Amén Así tenga uno una hija ya Eso no Hay personas que han salido Ya con hijos adultos Y han tenido que salir del país Y hay hijos que han nacido ahí O sea Para que entiendan la situación Hermano Entonces Yo dije Pues bueno Estamos en eso Si es necesario salir El 31 Porque ya dimos la palabra Vamos a salir Pero Vamos a ver Si ahorita Cuando entremos Entremos con un tiquete De salida Para demostrarle A la oficial Que hay un tiquete De salida Y esto Y mi hija Está estudiando Llevamos los papeles De la escuela Para demostrarle Mi hija Está estudiando Por favor Dame una visa Al menos Hasta diciembre Porque hasta diciembre 24 de noviembre Tenemos la cita En residencia Entonces Estamos en una batalla Hermanos Aparte De la batalla Espiritual De la responsabilidad De la iglesia Amén Estamos predicando Al aire libre Estamos haciendo evangelismo Desde hace años Amén No ha sido fácil La iglesia Ya a Dios Le ha dado madurez Hermano Es como usted Irse a un pueblo Religioso Donde nadie Conozca el evangelio Y empezar a evangelizarlo Enseñarle a orar Todo, todo, todo Todo el proceso Amén Todo el proceso Y no ha sido fácil Amén Pero Dios nos ha ayudado Y si Dios quiere Que continuemos allá Nos seguirá ayudando Amén Y esa es mi motivación Que Dios hasta el día de hoy Nos ha ayudado Amén Hemos pasado Como todo misionero paz Por enfermedades Por escasez económica Por problemas Por persecuciones Etcétera Amén Pero todas Esas pruebas Y esas batallas Han sido Las formas Que Dios ha usado Para bendecirnos Amén Y estamos bendecidos En victoria Dándole la gloria Al Señor Por lo que ha hecho Y por lo que hará Amén hermanos ¿Cuánto alabamos Al Señor? Padre Les prometo Que seré corto En el mensaje Amén Quería comentarle Porque tal vez Ustedes No conocen De la obra De Trinidad y Tobago La emisión Hermano Samuel David Mejía Estuvo cerca De dos años allá Se le murió Su hija Tuvo que salir Luego vino Otro pastor Que estuvo Tres años Pero Él Levantó Una obra Mundana Amén Donde las mujeres Con aretes Cantaban Y predicaban Etcétera Y usted ya sabe El resto Amén No voy con detalles Tuvo que venir Otro pastor Cuando vino Otro pastor Todo el mundo Se fue Porque Porque ese pastor Llevaba la visión Doctrinal Luego vino Vinieron Varios El último pastor Que hubo Se llamaba Ronnie Y él Falleció De un Derrame cerebral Y la iglesia Se acabó Cuando yo hablo De iglesia Estoy hablando De hermanos De 10 personas 15 Esa es la iglesia Que siempre ha permanecido En todas las épocas De todos los pastores Que hemos habido Los que Ellos El hermano Clemente Vergara Sabe el trayecto Que ha llevado Trinidad y Tobago Que no ha sido fácil Y nosotros Por la gracia De Dios Hemos sido Los únicos Que hemos cruzado Esa barrera De 3 años Amén Ya llevamos 8 Y estamos peleando Por la residencia Amén hermanos Pero Hay un grupo Muy hermoso Amén hermanos Que lo consideran Ya uno Como el papá Espiritual El pastor De ellos Salimos Y estaban Todos tristes Una hermanita Llorando Pastor Vuelva No nos deje Es algo muy hermoso Ya uno dice Gloria a Dios Dios ha hecho algo Amén A Dios Sea la gloria Parece que Como que no hay Predicación O no es cierto Los invito A ponerse en pie Voy a ser cortos Hermanos Amén Aleluya 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 Yo estoy acostumbrado A orar Y luego leer La Biblia Amén hermanos Padre te doy Gracias Por tu misericordia Gracias Por el privilegio Grande Que tu nos has Dado Señor De servirte Allá En Trinidad Y Tobago Señor Estoy muy agradecido Jesús Por lo que has Hecho con mi esposa Con mi hija Con mi vida Por haber salvado Esos hermanos Que están allá Padre Ahora Gozándose Con la palabra Tuya Señor Guarda Tus pequeños En Trinidad Y Tobago Señor Son el remanente Que tu has salvado Y los tienes Para tu gloria Y para tu honra Ruego que tu Lo bendigas Que tu Lo guardes Siga llevando Esta obra Adelante Señor Padre Te doy La gloria Y la honra Por todo Lo que tu Has hecho Y todo Lo que harás Me humillo Ante tu majestad Ante tu Grandeza Señor Porque sin ti Nada somos Somos Polvo Y ceniza Delante de ti Señor Quien como tu Oh Dios Oh a tu Nombre Sea la gloria No a nosotros Sino a ti Oh Jehová Sea la gloria Porque tu Eres Dios Soberano Creador Hacedor De todas Las cosas Alabo Tu magnífico Nombre Exalto Tu Padre Santo Nombre Ruego que tu Bendigas La congregación Y bendigas Mi vida Y hables la palabra En esta mañana Señor Para tu gloria Y tu honra Señor En el nombre De Jesús Reprendo Los poderes Del diablo Alrededor Echa fuera Toda obra Del diablo Váyanse En el nombre De Jesús Váyanse En el nombre De Jesús Toma el control Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios Glorifica A Cristo Exáltalo Solo A Él Solo A Él Espíritu Santo Let the name Of Jesus Along Be glorified Lord The name Of Jesus I ask you Lord Y te bendigo Y te exalto Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Puedes sentarse Hermanos Alabados En Jesús Puede abrir La Biblia En el libro De Segunda De Reyes Capítulo 5 Amén Llevo Prácticamente Ocho años De estar Predicando En inglés Algunas veces No me sé La pronuncia En español De los nombres Esta Biblia No la uso Esta Biblia Estaba arrinconada Era el pastor Que murió Porque uso Su Biblia En inglés Entonces me disculpan Si no pronuncio Bien algún nombre En español De los nombres Personales Bíblicos Amén Puedo adorar Al Señor Amén Estaba buscando Como se decía El Rey Ben Haddad En inglés Y ya lo encontré Y estaba buscando Los otros nombres Para que ustedes Me puedan entender Amén hermanos Segunda de Reyes Capítulo 5 Vamos a entrar Este es un libro Histórico Hermanos Que pertenece Al grupo De los libros Históricos Donde narran La historia De Israel Los libros Históricos Empiezan Después de los libros En el caso Del Pentateuco Del Levítico Amén De los cinco libros Del Pentateuco Que son conocidos Porque fueron escritos Por Moisés Amén En este caso Narran La historia De Israel De Israel Que algunos Sabrán David existió Mil años Antes de Cristo Luego vino Salomón Mil cien Después de Cristo Amén Y por la gracia De Dios Amén Vamos a enseñar Sobre el capítulo Cinco Y nos vamos a ubicar En un contexto En la época Del reino Sirio Que fue En el año Ochocientos Antes de Cristo Amén hermanos Recuerde que los Babilonios Vinieron en el año Seiscientos Después de Antes de Cristo Amén Y luego vinieron Los otros reinos Los Medo Persas Los Griegos Y luego los Romanos Que fue donde nació El Señor Jesucristo En la época Donde Él nació Amén En este caso El contexto Viene desde la época De Asiria En ese entonces Reinaba Ben Hadad Ben Hadad Ben Hadad Ok Amén Ben Hadad Era rey de Siria Dios le había dado Un mandato A Elías Perdón A Acap De destruirlo En la versión King James Version Que es la versión En inglés Dice una palabra Que no está en español Pero que en el hebreo Si lo dice Y Dios le dio La orden Le entregó A Ben Hadad En las manos De Acap Para que lo matara Porque Dios La Biblia dice Que Dios había Establecido O determinado Que ese rey Muriera Pero Acap Lo liberó Amén Y después de que Lo libera En Primera de Reyes Capítulo Creo que Veinte La Biblia dice Que Porque hicieron Un pacto De paz Un pacto Entre El rey de Samaria Que era el rey Del norte Que era Acap De no hacer guerra Amén Pero después Ben Hadad Incumplió ese pacto Entonces Acap Llama a Josafat Para ir a Ramón de Gilead A tomar esa tierra Que era de Israel Porque Ben Hadad Incumplió ese pacto Y ustedes saben Que Acap Fue Allá a ese lugar A esa guerra Con Josafat Y la Biblia dice Que un soldado Lanza una Una flecha Y lo 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 mata Amén hermanos Por haber desobedecido Dios Estamos hablando De Ben Hadad Ese es el contexto Amén Y Dios Usó El reino De los asirios Bajo el gobierno De Ben Hadad Para darle muchas victorias A los asirios A pesar de que Dios Había determinado La muerte De Ben Hadad Amén hermanos La Biblia dice Que a través De un capitán Léalo En el capítulo 5 Segunda de Reyes Capítulo 5 Verso 1 Naaman General del ejército Del rey de Siria El rey de Siria Es Ben Hadad De acuerdo al capítulo 6 Verso 24 Quien Debió de haber muerto Por manos De Acap Amén hermanos Cuantos adoramos Al Señor Y Dios Había dado Grande victoria Leamos el verso 1 Naaman El general Del ejército Del rey de Siria Era varón grande Delante de su Señor Amén Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él Había dado Quien Jehová Salvación A Siria Amén Porque Dios Aquí el escritor Se enfoca Diciendo Que había sido Dios Quien había dado Las victorias A Siria A pesar de que A Siria Era un Reino pagano Amén Los asirios Cuya capital Níneve Ellos En el tiempo de Jonás Recuerdan Jonás no quería Que Dios Salvara Porque si Níneve Predicaba Ellos se arrepentían Dios Jonás quería Que el juicio Cayera sobre los asirios Especialmente La capital de Asiria Que era Níneve Cuantos adoramos Al Señor Níneve Y Damasco Esas eran las capitales Importantes de Asiria Entonces Dios había dado Salvación a Siria Dios había usado Pueblos paganos Amén Hermanos ¿Por qué Dios Hace eso? Porque es que Dios Es el soberano De los reyes De la tierra Él es el que gobierna En las naciones Aunque usted Hoy en día Vea injusticia Vea maldad En el mundo Dios Es quien gobierna Dios Es el que pone Y quita Reyes En la tierra Amén Hermanos ¿Cuántos adoramos Al Señor? Y Dios Usa La misma Maldad Del hombre Porque Dios Es soberano Amén Para detener Otras Maldades Peores Del hombre Amén El apóstol Pablo Dice en segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Que el misterio Y la iniquidad Actualmente Está operando Pero hay un poder Restringidor Amén Que lo detiene Hay alguien Que lo detiene La versión en español Está mal traducida No es una persona Es un poder Es una Es en En un pronombre Neutro No es pronombre Personal masculino Para decirle Que sea Dios O femenino Para decirle Que sea alguien No es neutro Es el poder Restringidor De Dios Que impide Que el anticristo Se manifieste Amén hermanos Entonces Dios A través de su soberanía Y su poder Restringidor Impide Que el hombre Sea más malo De lo que es Amén Y cuando hay Naciones Que se pervierten Al extremo Entonces Dios Establece Juicio Contra esas naciones Y utiliza Otras naciones Paganas Amén Para detener La maldad De esas naciones Por eso Si usted lee En el libro De Ezequiel Capítulo 30 Verso 24 Dios Usó La nación De Babilonia Como instrumento De ira Amén Ezequiel Capítulo 30 Verso 24 Te adoramos Te adoramos La Biblia dice Y fortaleceré Los brazos Del rey De Babilonia Y pondré Mi espada En su mano Mas quebraré Los brazos De Faraón Y delante Y delante De aquel Gemirá Con gemidos De herida De muerte Amén Es Dios Amén Algunos dicen Es el imperio Buscando petróleo Amén hermanos Pero detrás de eso Está Dios Aunque hayan Intereses egoístas Dios Es quien detiene La maldad De muchos pueblos A través de la maldad De otros pueblos Para detener la maldad Amén hermanos Cuanto adoramos a Dios Y en este caso Dios usó A Siria Como un instrumento De disciplina Para azotar A Israel Amén Si usted lee En jueces Josué No conquistó Algunas naciones ¿Por qué? Porque Dios Las dejó Como ¿Cómo es que dice La escritura? Ayúdenme por favor Como instrumentos De disciplina Para castigar A Israel Amén hermanos ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Cómo lo aplicamos A nuestra vida? Que Dios A nosotros No nos quita Todos los problemas Amén Dios no nos Resuelve Todos los problemas Nos deja Algunas cositas Amén Para que Si nos deslizamos Utiliza Esas cositas Para Bajarnos El apóstol Pablo Dijo Me he dado Un aguijón En mi carne Para que Las revelaciones No me exaltasen Amén Ese aguijón Me ofetea Un mensajero De Satanás Amén hermanos ¿Cuánto adoramos A Dios? ¿Cuánto adoramos A Dios? Y Dios Dejó A Siria Y lo usó Y dio Victoria A Siria A través De un general En este caso Era Naaman Amén Jehová Había dado Salvación A Siria Amén Y la Biblia Dice que Este hombre Era valeroso En extremo Quiere decirte Que cuando venía Después de las conquistas Amén Él Como dicen Algunos Sacaba pecho Amén Pero pecho Cubierto Porque Él era leproso Y muchos de nosotros Nos gusta mostrar Nuestras cualidades Pero esconder Nuestros defectos Eso es normal En nuestra naturaleza Humana Amén hermanos Este hombre Era valeroso En extremo Pero Leproso La pregunta es ¿Por qué algunos Amén Tienen alguna enfermedad Y Dios no la ha quitado Se han hecho esa pregunta El Señor lo respondió En Juan capítulo 9 Sus discípulos Pasaron Por el templo Vieron a un hombre Ciego de nacimiento Y el Señor Los discípulos Le dijeron ¿Por qué este hombre Nació Ciego de nacimiento? ¿Pecó él O pecaron sus padres Para que naciera así? Y el Señor dijo Ni sus padres Ni él Amén hermanos Sino para que Las obras de Dios Puesen manifiestas En él Amén hermanos Si usted está Padeciendo una enfermedad Y ha orado Y ha ayunado Y esa No se ha desaparecido No quiere decirte Que Dios no la ha escuchado O no lo ha escuchado Dios lo ha oído Pero es que Dios Su poder Se perfecciona En la debilidad Y nosotros Y nosotros podemos decir Que estoy satisfecho Que su gracia Es suficiente Y que con su gracia Como lo decimos en inglés Es enough Es suficiente Amén hermanos Lo que pasa es que Algunos no comprendemos El valor De esta gran salvación Hermanos Que si alguien En el infierno Le dieran la oportunidad De venir a este mundo Él diría Déjame venir a este mundo Así sea con cáncer Con sida Sin ojos Sin piernas Pero no me dejen En este tormento Amén Y algunos Con un simple dolor De cabeza Maldecimos Nos quejamos ¿Cuántos adoramos a Dios? Bástate de mi gracia Bástate Bástate con mi gracia Amén De todas formas Este hombre era leproso Amén Algunos atribuyen Las enfermedades A pecados Pero en otras ocasiones No son pecados Es cierto que en la ley Las enfermedades Eran una forma de castigo Inclusive enviados por Dios Hay predicadores De super fe Que dicen que La enfermedad Viene del diablo Por supuesto Dios no creó el mal El mal es la consecuencia El mal físico Que es las enfermedades Las tormentas Etcétera Es consecuencia Del mal moral Que es el pecado ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén Pero Dios Quien es el que controla Permite que en muchas enfermedades Inclusive Lleguen al pueblo de Dios Como una forma De disciplina Como una forma Para arreglar Nuestra vida Amén hermanos Por eso yo le digo A cualquiera Que se endurece Para el Señor No espere Que Dios Tenga que usar Esos medios Amén Humillémonos Delante de Dios ¿Cuántos adoramos A Jesús? En este caso Este hombre Dios tenía un plan Era leproso Amén Y la Biblia dice De Siria Habían salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva De la tierra de Israel A una muchacha La cual servía A la mujer De Naamán Amén Esta dijo A su señora Si rogase Mi Señor Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra Amén ¿Qué podemos notar En esta porción De la escritura? Que esta muchacha A pesar de que Había sido llevada Cautiva A Siria No había vendido Sus principios Había permanecido En lo que ella Había creído Amén Que triste Ver la realidad De muchos jóvenes Que no son llevados En cautiverio Amén Sino que voluntariamente Entran a una universidad A una escuela Y cambian Amén Cambian sus principios ¿Cuántos alabamos Al Señor? Alabados Es Jesús Inclusive hermanos Es triste decirlo Hay pastores Que se les da la oportunidad De entrar en una escuela Teológica Estudian dos semestres Y ya después Salen hablando mal De la obra Y diciendo Que nosotros Estamos equivocados Que esto es una secta Amén Y que pertenecí Por tantos años A una secta Amén Por eso Por la gracia de Dios Me di en la tarea De estudiar Las doctrinas Históricas Del cristianismo En la teología Histórica Para demostrar Que lo que la obra Del movimiento Misionero mundial Cree Es bíblico Y es histórico Y no es ninguna secta Y lo he demostrado Académicamente Es más Ustedes hermanas Se santifican Déjame decirle Que los padres Apostólicos Es decir La segunda generación Tercera generación De cristianos Y la cuarta Y la quinta generación Que fueron los padres Apologistas En el oriente Y en el occidente La iglesia latina La iglesia griega Ellos predicaron Santidad externa Tengo evidencias Históricas No es fanatismo No es creado Por el pentecostalismo Amén ¿Cuántos hablábamos Al Señor? Y cambian Entonces Se transforman Amén Pero esta niña Nos da un ejemplo Que estando en Siria Un país pagano No vendió Sus principios Doblaba sus rodillas Oraba por su amo Amén Porque para hablar De esta manera Tuvo la valentía Del Espíritu Santo No es con ejército Ni con fuerza Sino con el Espíritu de Dios Para decirle A su señora Si mi amo Consultara Al profeta Que está en Samaria Es decir Ella fue tomada En cautiverio En los días de Eliseo No en los días de Elías Amén Porque conoció El ministerio De Eliseo ¿Cuántos alabamos Al Señor? Probablemente Esta niña Pertenecía A la comunidad De los hijos De los profetas Los hijos De los profetas Eran como No eran escuelas De profetas Como lo hacen ver Algunos apostolobos Amén ¿Cuántos alabamos Al Señor? Era una comunidad De cristianos De creyentes Perdón Que en medio De la apostasía De Israel Ellos se agrupaban En comunidades Amén Se agrupaban En comunidades Con esposas Con hijos Si usted lee Más adelante Eliseo ayuda A la viuda De un profeta Que estaba Endeudada Y el creedor Venía Y usted ya sabe La historia Amén hermanos Era una comunidad Puede ser De que esta Jovencita Pertenecía A esa comunidad ¿Por qué? Porque en Samaria Quien reinaba Era Jezabel A través De sus hijos Cuando murió Acap Jezabel puso A su hijo Déjame Recordarme el nombre Ocosías Y Ocosías Murió por un accidente Entonces puso Puso de reemplazo A Joram Amén Al otro hijo Porque Jezabel Era la que reinaba Y Jezabel Había mandado Matar a los profetas Amén Y por eso Jezabel Había mandado Matar inclusive A Elías Pero el Señor Se lo llevó Para el cielo Amén Pero Eliseo El reemplazo De Elías Era un hombre Con más carácter Que Elías ¿Por qué? Porque el del monte Carmelo Se vino y dijo Yo no voy a salir Huyendo Elías si vivió En cuevas Dios lo escondió Por muchos años Amén Por eso no lo encontraron Pero Eliseo Estableció su propia casa En Samaria No le estuvo miedo Amén Cuanto adoramos a Jesús Eso lo puede encontrar En el libro de Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 25 Amén Entonces Esta jovencita De Samaria Conoció El mensaje Profético De Eliseo Amén Y este hombre Escribe Perdón Este hombre Le consulta A su Rey Verso 4 Entrando Naaman A su Señor Le relató Diciendo Así ha dicho Jehová Así ha dicho Una muchacha Que es de la tierra De Israel Verso 5 Y él le dijo El rey de Siria Entonces vamos a hablarlo Con nombres Amén El rey de Siria Benadad Anda Ve Y yo enviaré Cartas A Joram El rey de Israel El hijo De Acap Amén Salió pues Él llevando consigo Diez talentos De plata Que actualmente Serían 750 libras De plata Amén hermanos Eso era Perdón Mucho dinero Amén hermanos Seis mil Pieces de oro Diez mudas De vestidos Tomó también Cartas para el rey De Israel Que decían así Cuando lleguen A ti estas cartas Sabe por ellas Que yo envío A ti mi siervo Naaman Para que lo sane De su lepra Amén Luego el rey De Israel Joram Leyó las cartas Rasgó su vestido Y dijo Soy yo Dios Que mate De vida Para que este envía Mía que sane Un hombre Con su lepra Considerad ahora Y ve Como este busca Vocación Contra mí Ya saben ustedes El contexto Los sirios Querían siempre Destruir A Israel Amén hermanos Cuando hablábamos Al Señor Cuando Eliseo El varón De Dios Oyó Que el rey De Israel Había rasgado Sus vestidos Envió decir Al rey Porque ha rasgado Sus vestidos Venga ahora A mí Sabrá que hay Profeta En Samaria En Israel Joram Un hombre Pagano Un hombre Que había olvidado Dios Porque Joram Sabía de Eliseo Si usted lee El capítulo 3 Cuando los Moabitas Vinieron a conquistar A Samaria Que habían contratado Varios reyes Joram Llamó a Josafat El rey del sur En Judá Y se juntaron Con otro rey Con los amonitas Para luchar Contra los reyes Que había alquilado Los moabitas Y la Biblia Dice Que Dios Usó Al profeta Eliseo Amén Para darle Una gran victoria Joram Sabía De Eliseo Cuantos Alabamos Al Señor Pero Déjame decirle Que este hombre No quería saber Nada de Eliseo ¿Por qué? Porque Siempre El hombre Carnal Nunca va A querer Al espiritual Amén Es una lucha Que siempre ha habido Siempre Caín Perseguirá A Abel Siempre Saúl Perseguirá A David Amén Hermanos Siempre Los carnales Se van A oponer A la sana Doctrina A la sana Enseñanza Amén Hermanos Siempre Se van A oponer A la disciplina Dentro de la iglesia Al orden Dentro de la iglesia Pero Dios Es un Dios De orden Dios Es un Dios De disciplina Dios Es un Dios De santidad Dios Es un Dios Hermanos Que el Al que ama Castiga Reprende ¿Cuántos Alabamos Al Señor? Alabado Se Jesús Venga ahora A mí Sabrá que Hay profeta Él sabía Que había Profeta Amén Pero lo Lo que pasó Es que Él no quería Consultarlo A él Porque sabía Que si iba Y consultaba Le reprendía Su pecado Amén La última Vez que le reprendió El pecado Están En Segunda Reyes 3.13 Amén Y la Biblia Lo dice Entonces Eliseo Dijo Al rey De Israel Jorán Que tengo Yo Contigo Ve a los Profetas De tu padre Y a los Profetas De tu madre Amén Hermanos Es que Perdone Que le diga Hay gente Que no se Quiere arrepentir Y viene A la iglesia Simplemente Por un milagro Financiero Un milagro Físico Y no quiere Ser agradecido Con Dios Porque después De que reciben El milagro Se van Y no vuelven Cuantos Adoramos A Dios Cuantos Alabamos Al Señor Hay gente Que Vienen A la iglesia No tenían Nada Dios Los bendice Dios Los levanta Y cuando Ya lo tienen Entre comillas Todo Se van De la iglesia Causan Divisiones Arrasan Con lo que sea Y luego Dicen Amén Que esto Era una secta Entonces adoramos A Jesús Y porque Joram No quería Consultar Al Liceo Porque Al Liceo Le iba a decir La verdad En la cara Y que fue Lo que le dijo Al Liceo Usted quiere Consultar A un profeta De Dios Pues vaya A donde siempre Consulta Amén Ahora si Que sabe Que aquí Hay respuesta Bien y busca Porque no va A donde siempre Va Porque no van De los brujos Porque no van De los espiritistas Si siempre Consulta a ellos Amén Entonces adoramos A Dios Ve a los profetas De tu padre Y a los profetas De tu madre Y el rey De Israel Le respondió No Porque Jehová Reunido Estos tres reyes Para entregar Los hermanos De los moabitas Y el Liceo Dijo Vive Jehová De los ejércitos En cuya presencia Estoy Que si no Tuviese respeto Al rostro De Josafat Rey de Judá Amén No te miraría A ti Ni te vería Amén Si ve el carácter Del Liceo Hermanos Cuantos adoramos A Dios El Liceo No lo movía Eso Hoy en día Ay viene El alcalde Wow reverencia Y los pastores Los invitan A los púlpitos En tiempo De elecciones Y hacen una oración Y se le baja Una lágrima De cocodrilo Uy lloró Lo quebrantó Dios No hermano Se convirtió Ese no se ha arrepentido Hermanos Siguen con Sus borracheras Su adulterio Inclusive Su homosexualismo Y lo que vienen Buscando es voto Dentro de las iglesias Amén Alabado sea Jesús Amén El Liceo dijo Si no es porque Aquí está Este varón de Dios Josafat No lo miraría Usted en la cara Amén Cuantos adoramos A Dios Cuantos adoramos A Dios Y el Liceo dijo Bueno Mándelo para acá Y sabrá Que aquí hay Profeta en Israel Porque para Joram Para su mamá Jezabel Para casi Todo Israel Amén El Liceo No era profeta Amén Y porque no era profeta Porque el Liceo No hablaba Lo que ellos Querían oír Amén Ese era el problema Y hoy en día Es así Algunos se van De las iglesias Diciendo No Allá no hay palabra De Dios Pero allá en esta iglesia Sin palabra de Dios Hay más amor Tanto me aman Que no me corrigen Mi adulterio Mi homosexualismo Mi borrachera Ay es que si me aman Déjame decirle Que eso no es amor Déjame decirle Que eso es odio Y tanto lo odia Que lo quieren ver En el infierno Pero de tal manera Amó Dios A sus enemigos A los que le odiaban A los que le ofendíamos Que dio Lo más valioso Y ese es Jesucristo Ese es el amor de Dios Para que no Perezcamos ¿Cuántos alabamos A Jesús? Tráigalo Y sabrá que Que hay profeta En Israel Y vino Nahamán Con sus caballos Y su carro Y se paró Las puertas Del liceo Nahamán Estaba acostumbrado A que Le honraran Porque era Valeroso Amén En extremo Era reconocido En Siria Amén Amén Pero él era leproso En Siria Amén La lepra No importaba Amén Lo que importaba Era que él era Valeroso En extremo Amén Eso era lo que importaba Pero la lepra No importaba En Israel La lepra Se importaba Y por eso en Israel A los leprosos No se le daban Cargos Ni responsabilidades A los leprosos Los aislaban En unas comunidades Afuera de las ciudades Amén Donde las personas Le tiraban la comida Y le tiraban vestido Amén hermanos Pero en Siria A los leprosos Como Nahamán Les daban reconocimiento Y llegaban hasta ser El segundo En un imperio Amén hermanos Que triste Que hoy en día Hay muchas iglesias Que podríamos llamar Iglesias de Asiria Donde hay muchos leprosos Y los reconocen En los púlpitos Porque son valerosos En extremo Porque cantan bonito Porque predican bonito Porque diezman bonito Porque ofrendan bonito Amén Pero son leprosos Pero dentro del pueblo de Dios Los leprosos no caben Amén hermanos Puede cantar bonito Puede tener talento Es más puede graduarse En la universidad Con títulos de música Y de canto Pero si es leproso No puede estar En el púlpito ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios? Y como este Era reconocido en Siria Dijo Eliseo Va a salir Va a orar a Dios Y va En inglés dice He is going to wave His hands on my sickness And I will be recovered Es decir Él va a mover las manos así En español no lo dice Vamos a leerlo Amén Y Namán Porque Verso 10 dice Entonces Eliseo le envió un mensajero Diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne se restaurará Y será limpio Y Namán se fue enojado Diciendo de aquí Yo decía para mí Amén Amén Saldrá luego Estando en pie Invocará el nombre de Jehová Y alzará su mano En inglés no dice Lift the hands Dice es Wave the hands Es decir Él estaba acostumbrado A que en Siria Los brujos Y los hechiceros Hacían estas operaciones Wave The hands Es decir Moviéndolas Hacia los lados Sobre la enfermedad Para que Pum Recibiera Esto no es un acto mágico Hermanos ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos alabamos al Señor? Él esperaba eso hermanos Hay gente que viene a la iglesia Y tiene una expectativa Y espera Que el profeta El siervo de Dios Le levante las manos Le haga reverencia Al Sirio Que es valeroso en extremo Que ha conseguido Grandes victorias Pero es leproso Amén Pero como el siervo de Dios Se sujeta a la palabra El leproso No puede ver la cara Del siervo de Dios Los leprosos Tienen que estar fuera Amén hermanos Y se van enojados Porque este se fue enojado Se van enojados Es que no reconocen Mi ministerio No reconocen Mi talento Dijo el apóstol Pablo Que tenemos Que no hayamos recibido Si tenemos algo No es nuestro Es del Señor Amén Dios es el que da Hermanos Usted ahorita puede tener Dinero en abundancia Mañana puede estar Pobre por la voluntad De Dios Porque Dios Porque Dios en su soberanía A unos Enriquece Y a otros Empobrece Dice Primera de Samuel Capítulo 2 Amén Así que no nos Panagloriemos Que la gloria Del Señor Amén hermanos Cuantos adoramos A Jesús Yo miro El tiempo Amén hermanos Quiero graduarme No me quiero pasar De las 2 de la tarde No se preocupe Tranquilo Se que a las Faltando 10 para las Usted me dijo Él me dijo 10 para las 12 No se Faltando Si 15 Faltando 15 No se termino No se preocupe Aleluya Eliseo No era De esos varones De Dios Que se dejaban Mover por dinero Hermanos Amén hermanos Cuantos Eliseo Necesitamos En esta época Amén hermanos Que aparezcan Muchos sirios Que van De concierto En concierto Buscándole Sacar la plata A la gente Hermanos Cuantos adoramos A Dios Créanme que Eliseo Los mandaría De nuevo El Jordán Amén hermanos Cuantos adoramos A Dios Cuantos adoramos A Dios Y Eliseo Mandó Un mensajero Diciendo Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurarás Y serás limpio Se fue enojado Diciendo Yo decía Que para mi Que saldrá Luego Estando en pie Invocará El nombre De su Dios Alzará Su mano O la moverá Sobre mi enfermera Y tocará el lugar Y sanará La lepra Amén Cuando el dijo eso Se cree Que el ya había Ya había caminado Bastante Inclusive Ya había pasado La frontera Amén Inclusive Ya había visto El río Jordán Porque el hizo La comparación Es más Para entrar A Israel Tenían que entrar Por el río Jordán Disculpe hermanos Que pena Que pena Esto nos enseña Cuando estamos En el culto Apagarlo Amén Ay santo Jesús Si lo tiene Apáguelo Otra enseñanza Cuantos adoramos A Jesús Si ustedes Aprenden De los errores De uno Amén hermanos Cuantos Alabamos Al Señor Mire hermanos El ya Había visto El río Jordán Sabía Que estaba Sucio Se cree Que ya había Pasado El Jordán Para devolverse Amén Y por eso Él hizo La comparación Del río Jordán Con los ríos De Damasco Diciendo Habana Y Farfá Ríos De Damasco No son mejores Que las aguas De Israel Amén 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 Adoramos A Dios Que fue lo que Le dijo Eliseo Usted quiere Los beneficios Del pueblo De Dios Sin venir A tener Compromisos Con el pueblo De Dios Entonces vaya Así Amén Usted quiere Los beneficios De la cruz De Cristo Quiere Quiere Irse Para el cielo Oh que hermoso Amén Hermanos Pero muchos Quieren Irse Para el cielo Con dos mujeres Con cerveza Con cigarrillo Con pornografía Con masturbación Con fornicación Con homosexualismo Amén Quieren Irse Para el cielo Con toda esa basura Amén A todos Adoramos A Dios Pero no Quieren Las demandas Amén Entonces Eliseo Dijo Mire Devuélvase Quiere pasar Quiere entrar A recibir Las bendiciones Del pueblo De Dios De hecho Quiere que les diga Algo Este acontecimiento El Señor Jesús Hizo alusión Cuando predicó Por primera vez En Capernaum Cuando abrió El rollo Del libro De Isaías Y dijo El Espíritu De Jehová Está sobre mí Y esta profecía Se ha cumplido Delante de vuestros ojos Amén Y entonces Se enojaron Y lo querían Apedrear Y él les dijo Ningún profeta Tiene honra En su propia tierra Y citó En Lucas 4 27 Diciendo No habían Muchos leprosos En la tierra De Israel En los días De Eliseo Pero uno Fue solo sanado Y no era de Israel Era Sirio Más todos Éramos a Jesús Alabanzas A Jesús Uno solo Fue sanado Hermanos ¿Cuántos adoramos A Jesús? Israel rechazó A Eliseo Amén Había muchos leprosos Pero uno solo Fue sanado ¿Y por qué Él fue sanado? Leamos ¿Qué es lo que dice La Biblia? Él se va enojado Compara los ríos Pero un siervo Que Dios Usa Y dice Que sus criados Se le acercaron Y le dijeron Diciendo Padre mío Si el profeta Te manda Alguna gran cosa No lo harás Cuanto más Diciendo Lávate Y serás limpio Amén Entonces Él Descendiendo Él cambió De actitud Amén ¿Sabe qué Él hizo? Reconoce Para venir Al río Jordán ¿Qué es el río Jordán? ¿Por qué no lo mandó A otro río De Israel? En Israel Había más ríos ¿Por qué el Jordán? Tiene un contexto histórico Lea Josué Capítulo 3 Y verso 4 Amén Cuando Israel Entró A la tierra Prometida Que es Canaán Tuvieron que pasar Por el río Jordán Amén Para poseer La tierra prometida Amén hermanos Si usted y yo Queremos ir al cielo Tenemos que pasar Por el Jordán Hermanos Porque en el Jordán Tenemos que sepultar El viejo hombre Hermanos La Biblia dice En Romanos 6 4 Que somos juntamente Sepultados Con Cristo A través del bautismo Para que así como Cristo resucitó Entre los muertos Nosotros salgamos De las aguas Para tener una nueva Vida Amén Más que su enfermedad De la lepra Era la enfermedad Del alma Del liceo Hermanos Amén Amén ¿Cuántos adoramos A Dios? Eso era lo que El Señor Quería hacer Salvarlo De la condenación Eterna Hermanos Más que cualquier Problema económico Amigo Amiga Que está en este lugar Cualquier enfermedad Que usted tenga El mayor problema No es eso Hermanos Amén Amén En la salvación Del alma Amén Un alma Esclava al pecado Bajo el poder De Satanás Que si se muere Se va para el infierno Hermanos Amén Que es imposible Que la persona Se salve a sí mismo Es imposible Liberarnos De la esclavitud De Satanás Hermanos De la esclavitud Del pecado Amén Hermanos Y el Señor Le dijo A sus discípulos Que si no Os volvieses Como uno De estos pequeños No podréis Entrar en el reino De los cielos Tenía que nacer De nuevo Y como un Niño Alabanzas A Jesús Por eso Eliseo Le dijo A este hombre Vaya Y lávate Zambúllete Siete veces Y tu piel Será restaurada Amén Este hombre Fue Para pasar Por el Jordán Hermanos Se zambulla Primeramente Él reconoce Su lepra Abiertamente Amén Se descubre Ante los demás Amén Usted quiere recibir La bendición De Dios Acepte Su pecado Delante de Dios Confiéselo Hermanos Amén Acepte Su orgullo Acepte Su pecado Y diga Me he equivocado Amén De ese golpe De pecho Hermano Mira Haga como este Publicano Que cuando fue a orar No levantaba su cara Sino que se golpeaba Y decía Ten misericordia De mi Porque soy pecador Amén Cuanto adoramos A Dios Amén Alabanzas A Jesús Amén Descubres Hermano Muestre la realidad Ante los demás Amén Para caer a los pies De Cristo Hermanos Hundirse en el Jordán Era hundirse Caer a los pies De Cristo Hermano Amén Rogarle a el hermano Que lo sanara Amén Esa es la clave Esa es la fórmula Esa es la única manera Hermanos Amén Cualquier problema Que usted esté pasando Hermano Humíllese ante el Caiga a sus pies Llorele a el hermano Que el no lo va a despreciar Amén Caiga a sus pies Alabanzas a Jesús De tal manera Que cuando se levante De ahí hermano Usted tiene que ser Una persona diferente Alabanzas a Jesús Y la Biblia dice Que el se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne se volvió Como la carne De un niño Amén Y quedó limpio Esa es La meta Que Dios quiere En su alma Mi hermano Y mi hermana Que aunque El alma No es física Amén hermanos Pero si Dios quiere Que tengamos No una piel Física Pero si una piel Espiritual Como la de un Niño Para poder Entrar Al reino Al reino De los cielos Amén hermanos Y cuando el Señor Le dijo eso A los discípulos En Mateo 18 Lo dijo Porque sus discípulos Estaban disputándose Entre sí Posiciones Amén Peleándose entre ellos Y el Señor Les dijo Si ustedes No se humillan No se perdonan Los unos a los otros Y no se vuelven Como un niño No entran Al reino De los cielos Por muy Apóstoles Y discípulos Que sean Amén Así usted diga Es que yo nací así Y así vivo Y así me moriré No mi hermano Si usted Está en Cristo Usted es Una nueva criatura Olvídese Del santandereano Olvídese Que come Hormiga De esos Que consiguen En la mesa Los santos Amén hermano Porque no se me ha olvidado Amén hermanos Pero si estamos En Cristo Somos una nueva criatura Amén Alabanzas a Jesús Verso 15 Dice que este hombre Salió de ahí Como un niño A buscar el varón de Dios Amén Hay gente que viene a la iglesia Recibe el milagro Y se va Ni siquiera agradece Amén Pero este hombre Volvió al varón de Dios Con una nueva vida Y le dijo Y se puso delante Y le dijo Aquí Ahora conozco Que no hay Dios En toda la tierra Sino En Israel La otra parte Sería para otro mensaje Amén hermanos Cuantos adoramos a Dios Cuantos adoramos a Dios Hay Dios En Israel No porque me quita La lepra Sino porque me Cambia el corazón Hermanos Porque selva mi alma Del infierno Hermanos Que con eso Es suficiente Hermanos Así tengamos que vivir Mendigando Hasta los días De nuestra muerte Pero téngalo Por seguro Que el no te va a dejar Ni te va a desamparar Te invito Que se ponga en pie Por favor Cierra tus ojos Alabanzas a Jesús Alabanzas a Jesús Aleluya Aleluya Te doy la gloria Jesús Solo tú eres Quien cambias El corazón Del hombre Solo tú eres Quien transforma Nuestras vidas Solo tú eres Quien perdona Nuestras iniquidades El que sana Nuestras dolencias El que nos colma De bendiciones El que nos rejuvenece Es como el águila Solo a ti Oh Jehová Solo a ti Sé la gloria Yo te alabo Yo te adoro Yo te bendigo There is no like you Lord Worthy to be praised Te alabo Te adoro Te bendigo Jesús Aleluya Salva las almas Señor Toca los corazones Espíritu Santo Yo no puedo Convencerlos A ellos De pecado De justicia Y de juicio Mira aquellas personas Que han venido Por primera Segunda Un tercera vez Que no han estado Convencidas De la salvación Espíritu Santo Convénzalas Demuéstrales Que solo Cristo Tiene el poder De perdonar Y salvar Aleluya 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 Continúe orando Hermanos Continúe orando Diciéndole al Señor Mi vida es tuya Mi vida es tuya Tú me compraste En la cruz Del Calvario Tú pagaste Ese precio Derramaste Tu sangre Para quitar La lepra De mi alma Para Convertirme En un niño En un hijo De Dios Todo lo debo A ti Señor Vuelvo a ti Como este Hombre Leproso Vuelvo a ti A decirte Que solo Tú eres Dios Jesús Y que no hay Otro Dios Fuera de ti En toda la tierra He aquí Mi vida Señor He aquí Mi alma Quiero vivir Para ti Oh Sacama Tenbaraki Basamalakai Sheleki Baromakai Oh Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh Jesus I feel Your presence I feel Your glory You are worthy Oh 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 Aquí está El Espíritu De Dios Puedo Sentirle Puedo Sentir La gracia De Dios No la desprecien No la desprecien Mi amigo No la desprecien Mi hermana Y mi hermano To you Receive From you Lord Let people Be Full of Your glory Abbas Let the anointing Of God Be on them Salamakibarabasarabakai Oh Chelebi Barobakam Dalabakai Oh Yes 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 Oh Jesus 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 Let your heart Cry unto him My brother My sister Clama Clama Al Dios del cielo Clama Él es tu rey Él es tu señor Él es tu senador Aleluya 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 Aleluya